Música Traza la realidad, creando enlaces Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Los documentos firmados por el gobierno de Michoacán y los normalistas el año pasado No obligan a entregar plazas automáticas a los alumnos que egresarán de las ocho normales del estado Solo existe un compromiso de gestión de las autoridades estatales Afirmó el secretario de Educación, Jesús Sierra Arias Tengo que decir que los documentos no señalan una obligación Así establecido como convenio, una obligación de entregar las plazas Lo que señalan esos documentos es una obligación de gestión De gestión a la luz de las posibilidades Jesús Sierra Arias señaló que de haber un pacto entre el gobierno del estado y los normalistas Se cumpliría Si así fuese, si así fuese, pues no estaríamos en esta discusión Simplemente nos atendríamos a lo pactado, a lo convenido Clarificó que en el presupuesto estatal autorizado por el Congreso para este año No se estableció una partida para las plazas automáticas Incluso la propuesta inicial de gasto, que era superior a los 20 mil millones de pesos, fue reducida Y tampoco en ese presupuesto, reducido en 4 mil 500 millones Se estableció una partida específica para pago de salarios a normalistas que egresan este año Para el Secretario de Educación, el tema de las plazas automáticas no es urgente Pues hasta septiembre egresarán los normalistas El tema de las plazas, en su caso, es un tema que iniciaría a tener urgencia hasta el mes de septiembre Es decir, estamos concluyendo abril Mientras tanto, Morelia, carreteras, casetas y autobuses continúan siendo blancos de los normalistas Debido a que la principal exigencia de ellos es el otorgamiento de por lo menos 1.200 plazas automáticas Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa, Cuasar TV